Para todos los chicos, venir en este caso a EUCA, acá en Tire, en el parque más grande de Latinoamérica con respecto a esta actividad, con más de 220 juegos, con 220 circuitos que se pueden hacer, que tardan aproximadamente entre 3 y 4 horas. Hoy acá, 5 polideportivos, casi 400 chicos que vienen a disfrutar en este caso la salida a EUCA. Lo mismo nos pasa en Temaikén, donde toda la semana diferentes chicos de todos los polideportivos han ido. Así que bueno, realmente entre Temaikén y EUCA, más de 7.000 chicos van o han pasado ya por estos dos circuitos que realmente, insisto, me parece que son muy importantes, sobre todo porque uno quizás está mucho más ligado a la aventura y el deporte y en el caso de Temaikén, con un excelente trabajo con la Fundación Temaikén, es mucho más ligado a la conciencia, a la naturaleza. Un trabajo en conjunto que venimos realizando, este es el segundo año que estamos acá y en Temaikén. Así que muy felices, sobre todo porque cuando vos venís y ves la cara de los chicos, eso realmente te pinta las claras que realmente cumplimos el objetivo de que los chicos vengan, puedan ejercitarse, puedan aprender y sobre todo puedan disfrutar. Antes que nada estamos muy agradecidos de que el municipio confíe nuevamente en nosotros otro año más, al intendente Julio Zamora también. Bueno, los chicos básicamente hacen actividades de recreación, también les damos algunas actividades con lo que es la parte educativa, hablamos de los animales embajadores del parque, que son todos autóctonos y que puedan hacer un poco más de su historia para poder comprometerse con la naturaleza y poder así protegerlos. Tienen actividades en el acuario, en el cine 360, acabamos de ver también, y lo que es en la parte de tigres y el lugar de las aves también. Los chicos están fascinados, la verdad que muchos de ellos es la primera vez que tienen acceso a esta posibilidad, así que están completamente fascinados, disfrutan al máximo, así que están a pleno disfrutando de todo lo que tenga que ver con las actividades del parque, los animales. La verdad que está muy bueno que el municipio participe y fomente y les dé la posibilidad de poder disfrutar de todo esto.